Música Nosotros dentro del colegio trabajamos como un club, no es parte de las materias normales, sino es como un club, como hay un club de fútbol, uno de voleibol, hay en el colegio un club de cartografía digital. Música Yo soy Leonardo Gutiérrez, soy docente y trabajo en un proyecto de cartografía digital junto con mis estudiantes aquí en el colegio. Música Nosotros trabajamos una versión libre de mapas de todo el planeta y nos hemos especializado en los últimos años en la generación de datos cartográficos de transporte público. Uno de estos productos es el aplicativo móvil Busboy, que es un aplicativo que permite a los ciudadanos de Duitama y Sogamoso planificar sus rutas de transporte público. Hay muchas herramientas en el mundo para moverse en automóvil, pero pocas para moverse en el transporte público. Por lo tanto, lanzamos este aplicativo acá en Duitama y Sogamoso y nuestro grupo acá en Duitama se encarga del mantenimiento, de la generación de datos, de la actualización de datos y del mantenimiento en general de que el servicio del aplicativo esté funcionando. Música Pues el fin de nuestra aplicación es ayudar al medio ambiente, ya que pues últimamente ha sufrido muchos daños por el uso de los carros y no el transporte público, que es más eficiente. Esta aplicación es con el fin de que la gente pueda usar más bien el transporte público, ya que tiene disponible en sus celulares las vías del transporte público y también ayuda al turismo, ya que la gente del extranjero se puede ubicar mejor en nuestra ciudad. Música Como madre de familia, me siento orgullosa de que mi hijo esté haciendo parte de un proyecto tan importante, además porque esto también son bases para su proyecto de vida, teniendo en cuenta todo lo que está aprendiendo y pues que tiene que ir a la vanguardia de las necesidades de todo lo que tiene que ver con tecnología. Música Además, también como usuaria, como ciudadana, considero que es una aplicación bastante importante porque facilita la movilidad dentro de las ciudades y obviamente respecto también a la posibilidad de que nuevas personas puedan tener acceso a las ciudades. Música Pues los estudiantes son muy entusiasmados porque tienen la semillita de colaborar, a los estudiantes les importa mucho colaborar, les gusta mucho que los datos que ellos producen acá sirvan a la comunidad, son reconocidos por las autoridades, no solamente de acá, sino de varios países como colaboradores y eso los entusiasma mucho, como que la parte digital que construimos acá, que aprendemos acá, se vea reflejada en ayuda a una comunidad. Aquí en el caso de Uitama o en comunidades alrededor del mundo, los chicos les entusiasma mucho esa idea. Música Bueno, yo voy a explicar más o menos cómo funciona la app, que esta ya es la interfaz del usuario. Entonces, pues, es súper fácil, uno simplemente selecciona el lugar del origen, entonces, pues, puedes elegir tu propia ubicación o puedes elegir lugares por si tienes curiosidad de cómo transportarte en el futuro. Entonces, por ejemplo, si elegimos nuestra ubicación, aquí nomás está en este puntito, ¿dónde estamos? Música Están todos invitados, es un proyecto muy abierto donde cualquiera puede contribuir y también hacemos parte de una asociación que nos apoya, donde también cualquier profesor puede contribuir. Nosotros tenemos dentro de esas dos organizaciones cursos, apoyo para otros docentes y nos encantaría que también nos acompañaran y replicar lo que estamos haciendo aquí en Uitama. Música Música